Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy os traigo un vídeo con las que para mí son las 10 mejores cartas comunes de la nueva colección de Magic Dusk Mountain House of Horror. Creo que es una colección bastante orientada a cartas infrecuentes y a cartas comunes. O sea, es decir, que no nos va a pedir demasiadas raras simíticas para introducir en nuestros nuevos mazos y en los antiguos. Pero que claro, eso beneficia mucho a la mayoría de jugadores. Así que bueno, os voy a traer mi lista. Ya sabéis que es una colección orientada hacia temática de terror. Entonces encontramos muchas cosas como de sacrificio, muchos encantamientos, porque es una casa de terror. Y es un poco lo que vamos a encontrarnos también en este repaso a las, para mí, 10 mejores comunes de la colección. Vamos con ellas. Primera común, última venganza, típico removal, conjuro en este caso por un único mana negro, que exilia una creatura objetivo. El único requisito que te pide es sacrificar criatura o encantamiento. Cosa que estarás encantado de hacer en esos mazos tipo sacrifice, de sacrificio o de encantamientos. Creo que es una carta muy eficiente y que verá juego en ese tipo de mazos. No olvidemos que además es una común y tiene uno de los mejores dibujos de la colección, por cierto, también. Tenemos el percusionista mecánico, criatura artefacto. Además con dos tipos de criatura, juguete y primate, además de ser criatura y artefacto. Un típico 1-1 prisa por un único mana rojo. Pero lo bueno viene cuando muere, que exiles la primera carta del top del mazo y la puedes jugar hasta el final de tu próximo turno. Te da dos turnos, el actual y el siguiente, para poder jugarla. Lo cual está bastante bien. Bien, como digo, otra carta parece orientada hacia mazos tipo sacrifice. La juegas, atacas, la sacrificas, obtienes ventaja de cartas, sinergias, etcétera, etcétera. Y además, por si fuera poco, también es artefacto, con lo cual seguramente podamos encontrar aún más sinergias con ella. Bien, la siguiente carta, decir su nombre, combina específicamente con una carta infrecuente. Un pino gordo que por 7 es un 9-9 arroya. Y bueno, es ese Altanag, el llamado 3 veces al cual hace referencia. Creo que la carta es decente por sí misma. Por 2 es un conjuro, mueles 3 cartas, lo cual está genial para mazos de cementerio, y puedes regresar criatura o tierra de tu cementerio a la mano. O sea, es decir, no has perdido carta, lo más probable, y has echado un poquito de cositas al cementerio que luego vas a poder aprovechar. La gracia es que en el mazo adecuado, típico mazo que se dequea prácticamente entero, que tira muchas cartas al cementerio, con el decir su nombre con 3 copias en el cementerio, puedes exiliarlas y poner gratis ese 9-9 arroya que os decía en mesa directamente. Algo que está muy, pero que muy bien para ser una común, ¿no? Y la otra además es una infrecuente, ni siquiera rara o mítica. O sea, una combinación de dos cartas, común y poco común, que van a hacer las delicias de los jugadores de cementerio. Tenemos también por aquí Sanguijuela de Oscuridad Lóbrega. Esta carta me parece que es muy bestia. El único problema que tiene es, ¿será el color negro o el color de los encantamientos? Yo creo que no. Esta carta la pongo un poquito en duda, ¿vale? Pero si se monta un mazo negro con muchos encantamientos, esto podría ser la bomba por 2. Es un 2-2, eso no es lo de menos, pero es inquietante. Es decir, siempre que entra en juego bajo tu control un encantamiento o completas una sala, bueno, abres las dos puertas de una sala, cada oponente pierde una vida. Entonces yo me imagino un mazo orientado a encantamientos, con el cual puedes hacer perder montones de vidas gracias a esta Sanguijuela. Ahora, como digo, esta quizás sea de las 10 comunes que os voy a proponer, quizás la que más dudas me genera por ese motivo, porque no sé si el color negro va a ser el del mazo de los encantamientos. Va a ser seguramente azul-blanco, a lo mejor azul-blanco-verde, blanco-verde, azul-verde... Y el color negro, aunque tiene algunas cositas de encantamientos, no sé si van a ser suficientes para que esta Sanguijuela llegue a ver juego. También me gusta mucho hacerse con el premio típico hechizo rojo que en las últimas colecciones ha salido prácticamente en todas con diferentes modalidades, ¿no? Es la típica de descartas una carta, robas dos cartas, ¿de acuerdo? Es un conjuro, en este caso, como coste adicional tienes que descartar la carta y en resolución robas esas dos cartas. Además, si descartas algo que no es tierra, hace dos daños al oponente. Por tanto, puede entrar en esos mazos de cementerio o en mazos agresivos de cementerio, mazos de descarta agresivos, con habilidades como demencia o cosas del estilo. Pero podría funcionar bastante bien esta carta y ser, para ser común, como digo, ser un referente en ese tipo de estrategias tan peculiares. Me gusta mucho dar la vuelta y creo que es otra pieza más, otro elemento más que otorgan a los mazos rojos agresivos. Estos que están ganando de tercer turno, pues posiblemente en esta colección empiecen a ganar de segundo turno. Gracias a dar la vuelta y a la línea mística roja nueva que ha salido. Pero bueno, eso ya es otra cuestión porque es una mítica y esto es una común. Por un mana rojo, por un solo mana rojo, más tres, más cero hasta el final del turno. Es una especie de relámpago de andar por casa, de hacendado. Cuando muera la criatura, manifiestas miedo. O sea que ni siquiera pierdes cartas y la criatura muere después porque la sacrificas o algo por el estilo. Entonces, una carta que va genial y que además, bueno, ese manifestar miedo genera una mínima sinergia de cementerio, que es un pequeño extra que tiene. Luego tenemos otra carta que me encanta. Esta creo que es muy chula, muy buena y va a entrar de cabeza, ya lo veréis, en los mazos tipo destreza, tipo prowess, tipo de jugar. Los mazos típicos de jugar muchos instantáneos y conjuros va a ser muy interesante, ¿no? Porque es un conjuro que solamente cuesta un mana azul y escantrip, robas carta, ¿no? La habilidad es importante. Bueno, la habilidad no está mal tampoco. Darle imbloqueable a una criatura, o sea, imagínate, juegas muchos hechizos, tu criatura crece, crece, crece y le das imbloqueable con esto. Robas carta además, puedes seguir jugando más cosas porque has robado carta. Entonces, bueno, facilita mucho una estrategia que está muy de moda, como son las estrategias de destreza. Y además con el color azul, que es precisamente, los dos colores son, el rojo y el azul, pues uno de ellos, ¿no? Carta muy interesante, me gusta mucho por su coste, cantrip y la habilidad, como digo, no es nada mala. Rata inofensiva, otra carta para los mazos de sacrificio. Como podéis ver, seguramente salgan buenos mazos de sacrificio y buenos mazos de encantamiento. La rata inofensiva por dos es un no-uno que cuando muera manifiestas miedo. Así que es carnaza perfecta para un mazo de sacrificio. La sacrificas, obtienes el beneficio que sea de sacrificarla y además te pone automáticamente un 2-2 en mesa y otra carta al cementerio. Lo de siempre, manifestar miedo es muy buena habilidad. Por el 2-2 que te pone, que además, si es una criatura, puedes en algún momento darle la vuelta y aprovecharla. Y además por la carta que va al cementerio, por las sinergias que pueda generar. Y tenemos también miedo a perder dientes. Ojo, que esta criatura es encantamiento. Por tanto, entra en los mazos de encantamientos. Por uno es un no-uno que cuando muera hace un punto de daño a cualquier objetivo. Es decir, puede matar criaturitas pequeñas, un planeswalker con un contador, destruir una batalla, yo qué sé. O hacer un daño al rival y tú ganas una vida. Puede parecer poca cosa, pero es lo de siempre. Es una carta estupenda para mazos de tipo sacrificio. Y además, al ser encantamiento, tendrías aún más sinergias en ese sentido, dado que cuenta como criatura y como encantamiento. Me gusta mucho esta carta y creo que acabará habiendo juego en ese tipo de mazos que os estoy comentando. Tenemos también el no-hagas-ruido. Los contrahechizos de coste 2, aunque sean los de paga 2 más, suelen ver juego siempre. ¿De acuerdo? Mirad, repasad los últimos años de estándar, siempre ha habido alguno y todos han visto juego. Pues este es otro más. Si el rival pagas esos dos manas extras, al menos no pierdes del todo porque escrutas dos cartas. Y si no, pues no escrutas dos cartas, pero es contraestado el hechizo. Así que estupendo. Y ese es el repaso a las que para mí son las 10 mejores cartas comunes de la colección. A las cuales deberíamos echar mojillo. Y si no queréis comprar sobras de esta colección, pero tenéis algunos comodines comunes de sobra, que es lo más probable, serían cartas en las cuales seguramente me gastaría unos poquitos comodines para tenerlas a mi disposición para montar mazos. Así que nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!